Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver No más acuérdense plebes Salucita Soy Manny Parra Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto A besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Tal vez no parezcamos Tal para cual Tú vuelas tan alto Yo empiezo a volar Pero somos humanos Y se vale soñar Yo soñé que tú eras Mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero Pueda pensar Hoy tú y yo somos uno Y así vamos a estar Porque cuando se ama De verdad No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante Es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil La fidelidad Cuando se ama De verdad Lo que digan los demás No importa nada Recuerda que en el corazón Como nuestra habitación Solamente el amor Manda Y soy Manny Parra Salucita Mi pasión es cuidarte Mi misión es lograr Que me ames Despierta dormida Y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad No lo habías sentido jamás Porque cuando se ama De verdad No importa la distancia Si he dado la clase social Lo único importante Es besarse Y con sinceridad Contigo es tan fácil La fidelidad Cuando se ama De verdad Lo que digan los demás No importa nada Recuerda que en el corazón Como nuestra habitación Solamente el amor Manda Que no se ama Que no se ama De verdad Que no se ama Y si no puedo Si no puedo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue inhumano el alejarla de mí. Su mirada empañada preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo, para siempre la perdí. Y es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero. Sufro y me muero por verla una vez más. Y es que no puedo olvidarla, no. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Fue inhumano el alejarla de mí. Su mirada empañada preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo, para siempre la perdí. Y es que no puedo olvidarla, no. ¿Cuánto la quiero? Sufro y me muero por verla una vez más. Y es que no puedo olvidarla, no. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Y es que no puedo olvidarla, no. Y es que no puedo olvidarla. Y es que no puedo olvidarla. Y es que no puedo olvidarla.